... ... ...como hemos trabajado estas dos semanas pasadas. Tenemos que deciros que si la empresa toma cualquier tipo de represalias contra nosotros, pues estará el comité frente a ellos y estaremos todos unidos para hacerles... ...lo tenía que hacer, que reforzara a gente porque vamos a ganar no el pago. No vamos a pasear en pago. Uno es del aeropuerto. Sí, del aeropuerto. Sí, del aeropuerto. ... 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